Ahí estaba el amigo Santana, integrante de Rapadura de Osobuco, interpretando este tema alusivo a la Selección Celeste. Ya está en la capital del país la delegación del Cerro Largo Fútbol Club, donde estará disputando dos partidos amistosos, uno ante Liverpool en el día de mañana y el otro ante un equipo de La Mutual. En materia del plantel, vamos a estar ya ratificando lo que habíamos adelantado, la incorporación nuevamente del centro delantero Carlos Bueno, también la continuidad del zaguero Jefferson Quintana, un zaguero realmente con oficio, con carpeta, con experiencia, que ha sido fundamental en esta temporada, en este primer año del equipo de Cerro Largo y donde hoy se estaría incorporando también en Montevideo a la delegación arachana Emiliano Mc Kitchen. Recuerdan aquel zaguero del equipo de Peñarol también se estaría sumando a la oncena de Danilo Núñez. El 28 estarán viajando hacia Buenos Aires y ahí en el complejo de Club Boca estarán realizando la pretemporada, como así también algunos partidos amistosos y la incorporación del otro zaguero de Heredia. Recuerdan que aquel que en primera instancia iba a venir y después se fue para Godoy Cruz. Bueno, ahora sí, definitivamente se incorpora al equipo arachana y el otro es el excelente delantero, una de las cartas fundamentales que ha tenido Cerro Largo en el terneo apertura que ha sido Mauro Luna. Esas son las importantes novedades del equipo arachana en materia de plantel, en materia económica, una noticia que cayó esta tarde en la AUF y que seguramente no es fundamentalmente para el tesorero, no va a ser de buen agrado, en virtud que la FIFA ha multado a todas las instituciones de Uruguay que realizaron el reclamo al TAS. Recuerdan cuando la FIFA intervino la AUF, bueno, debieron pagar para que la apelación. Bueno, y ahora la FIFA le multó a todos los clubes, incluido Cerro Largo, con 15 mil euros que deben pagar, creo que aproximadamente unos 500 o 600 mil pesos, Uruguayo deberá pagar Cerro Largo a la FIFA por ese reclamo al TAS. La habilidad de fútbol femenino cada vez es más notorio. Este deporte en el cual tiene un fuerte respaldo de la FIFA, recuerden que la FIFA giró a la AUF 800 mil dólares para respaldar al balompié femenino. Recuerden que aquí en nuestro país se jugó un mundial femenino que estuvo el propio presidente de la FIFA, que estuvo el presidente de la Conmebol aquí en nuestro país respaldando al fútbol femenino, donde ahora con total éxito OFI está realizando precisamente este torneo y donde tenemos importantes novedades, queremos sumar para que de esa manera esté progresando el fútbol femenino de nuestro medio y hemos mantenido contacto precisamente hace minutos con el Club Peñarol, donde el cuerpo técnico de fútbol femenino de Peñarol estará presente el sábado 6 de julio aquí en nuestra ciudad. Este equipo que es el actual bicampeón uruguayo, que jugó en la Copa Libertadores, que va a jugar también la próxima edición de la Copa Libertadores, la Conmebol de fútbol femenino, para dictar una clínica donde los seis clubes de nuestro medio, conjuntamente con la Liga, estarán compartiendo. Vamos ahora a disfrutar de que las chicas dominan muy bien también el esférico.